¿Cómo se aventó el agua? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Cuánta de pie! ¡Muchas! ¡Muchas! Seven Rock te mantiene actualizado con lo último en noticias. Olas gigantes de mar azotan muelle. Amigos, en las últimas horas, el país de Perú viene viviendo una serie de oleajes anómalos que han afectado intensamente en la playa Los Órganos. Una playa llamada de esta forma en Máncora, Piura, unas olas gigantescas anómalas se vieron de cerca cuando los residentes locales y algunos visitantes presenciaron de cerca estas potentes olas. En horas de la tarde de este último 10 de enero, la gente se acercó de curiosa para ver las olas sin saber que esto pudo haber sido provocado por el terremoto ocurrido el último 9 de enero en el país de Indonesia. Un terremoto que sacudió potentemente el mar, así como sus islas locales, con una magnitud de 7.8 grados. Bastante fuerte. Por lo que los mares han estado siendo remecidos intensamente en las áreas locales, así como en otros lugares del mundo. Las personas no se esperaban a ver algo como esto, ya que las aguas de este lugar no suelen estar tan movidas como se ha visto ahora. Mira las impactantes imágenes de este hecho. Se salió el mar, se salió el mar. Mira el muelle. Ay Dios, ay sí. No, se tiró el muelle. Uy, se lo tiró el muelle. El muelle. Se lo tiró el muelle, se lo tiró el muelle. Ay Dios. ¿Y tú qué piensas de los fuertes acontecimientos que están golpeando el mundo? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a este canal para más información actualizada. Un abrazo amigos. Gracias por ver el video.